Hace dos años nació esta agrupación en la zona sur del país con el fin de trabajar en diferentes proyectos que beneficie a los acuicultores. Rafael Ángel Calderón, presidente de la agrupación, dijo que lograron con la Municipalidad de Pérez Celedón un convenio de uso de una propiedad ubicada en Peñaz Blancas para realizar un proyecto grande. La organización pretende construir un espacio para la producción de pescado y camarón. Donde vamos a trabajar ahí, vamos a montar los laboratorios ahí para desarrollar el catfish y el camarón sobre todo y mejorar también lo que es la semilla de la tilapia. Ahí vamos a trabajar eso. También a la par vamos a montar una planta procesadora de alimentos para poder producir un alimento a mucho más bajo precio y de muy buena calidad en la región. Además de eso también vamos a montar una planta procesadora para ahí destazar, limpiar y empacar el producto, tanto el camarón, el catfish como la tilapia. Además pretenden a futuro contar con una planta procesadora de alimentos. Para ello gestionan ya con el Ministerio de Agricultura y Ganadería 260 millones de colones, los cuales podrían recibir por medio del Fondo de Transferencias. Esa planta la pretenden construir en el 2016. En este momento estamos buscando recursos de los fondos que tiene el MAC y ya presentamos el proyecto, estamos en ese proceso. La idea es que el MAC nos gire alrededor de 260 millones, que ya prácticamente se está trabajando en eso y hay un 90% de probabilidades de que la plata nos ingrese en el próximo año. Además de eso quiero decirte que a través del INDER, de los consejos territoriales del INDER, estamos también consiguiendo una propiedad, pero en la zona baja, queremos una propiedad en la parte cerca de las costas. Sumado a ello, la asociación pretende tener en la zona costera una planta también de camarón y como primer paso están gestionando la donación de un terreno por parte del Instituto de Desarrollo Rural. Porque ahí queremos montar un proyecto ya exclusivamente de camarón o de langostino, porque el langostino es más exigente, el agua es un poco más caliente y más pesada. Y en la zona baja tenemos condiciones ideales, ya hemos ido a revisar todas esas zonas, tenemos condiciones ideales y ahí también estamos presentándoles el proyecto al INDER para adquirir una propiedad, una finca, donde podamos establecer ahí bastantes estanques y tener nuestra propia producción, que los mismos productores de APAS ahí tengan una producción estable. ¿Por qué? Con este proyecto lo que queremos también es impulsar a muy pequeños productores, sobre todo pequeños, que tienen alguna propiedad y no la tienen con buen uso, y que tengan buenas condiciones de agua, entonces queremos impulsarlos a desarrollarlos para que tengan esa producción tanto de camarón como de catfish y tilapia. La Asociación de Agricultura de Agricultores de la Zona Sur está conformada actualmente por 70 productores de Pérez Celedón, Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Cotobrus.